Desaparezco muy lento Te quieren mis besos desde hace un tiempo Y solo dime si me vas a pensar, me vas a pensar Porque si hay otro yo me voy a apartar, me voy a apartar Sé que estoy loco porque le veo facciones a la luna Y está con una encima, pescando todas mis penas Eso ve, ya lo cree, y para el pasado ayuda Pero no sabe que todo el tiempo quiero que pase mi estrella Para pedirle un deseo, solo que esté conmigo Y si no puede hacerme ese cumplido, entonces que me lleve lejos Mi nena sabe que tus peros son mis mayores miedos Y sabe que todo tu te quiero, solo mejor es porno Si digo que nadie te va a besar como yo Y como yo, y como yo Porque quiero que tú estés en todo mi soy En todo mi soy Y sabe que nadie te va a tocar como yo Y como yo Mis manos son sinceras pero tú no estás hoy Tú no estás hoy No sé por qué 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 tú no estás hoy